¿Qué tal mis amigos? Bueno, pues hoy es una noche triste, ¿verdad? Para el medio artístico, para la onda grupera, porque se adelantó en el camino un señorón, el señor Servando Cano, ¿verdad? Que en paz descanse. Un ícono de la música grupera y también el zar de los gruperos, ¿verdad? Él representó a muchos, muchos artistas. Espero les guste esta canción, amigos. Es con mucho cariño, mucho respeto para él, ¿verdad? Donde quiera que se encuentre. Y bueno, vamos a ver qué tal sale, esperando que sea del agrado de él y de todos ustedes. Se llama El zar de los gruperos. El zar más grande de la música grupera, le dedicamos con respeto a esta canción. Porque este día cumple 35 años, representando a lo mejor de lo mejor. En los setentas iniciaba su carrera, probando suerte con Cornelio y con Ramón. Muy malas se encontraba en su camino, pero la suerte con el tiempo le cambió. Una amistad es para él, siempre intocable, es un relámpago invasor del corazón. Tiene la fuerza de un tigre por bravo, y la pericia de un trailero en el control. Siendo sincero en el baile de esta vida, nada es pesado si hay total liberación. Trabajo intenso y disciplina de un cadete, y con su firma es reyaz en el argón. Servando Cano es sinónimo de amigo, tus amistades te deseamos lo mejor. Eres un árbol, con tus ramas nos cobijas. Dios te bendiga y siga el triunfo a tu favor. Una amistad es para él, siempre intocable, es un relámpago invasor del corazón. Tiene la fuerza de un tigre por bravo, y la pericia de un trailero en el control. Siendo sincero en el baile de esta vida, nada es pesado si hay total liberación. Trabajo intenso, disciplina de un cadete, y con su firma es reyaz en el argón. Bueno mis amigos, con mucho cariño para Servando Cano, donde él se encuentre, ¿verdad? Esta letra es muy bonita, a mí desde que la grabaron Invasores e Intocable, hace años, me gustó mucho. Y hoy me acordé mucho de esta canción. Espero que Dios lo tenga en su santa gloria, como luego se dice, ¿verdad? Que, bueno, que todas las oraciones lleguen para su familia. Nuestro más deseo fuerte para ellos, ¿verdad? De pronta reconciliación. De su amigo David León, el bravo. Soy un bravo, bien bravo, pero para las tortillas de harina, ¿eh? Entonces, bueno, con mucho cariño y respeto para Don Servando Cano y para toda la familia, ¿verdad? Para todos ellos que ahorita están pasando por una situación difícil. Y pues, bueno, que Dios los bendiga a todos y ánimo a seguir adelante. Cuídense mucho. Dios los bendiga a todos, mis amigos.